Si el amor no tiene edad, ni razones ni porqués Si es como una enfermedad que se adueña de tu piel Que delito cometí, solo quererte Pena de amor y muerte ¿A quién le importa tu vida y la mía? Me has dado juventud, yo toda una vida ¿A quién le importa mi forma de quererte? Si el delito fue el amor, por favor Pena de muerte ¡Lonarda! Espérate aquí, voy a avisar ¿No eres el propio que me trae una carta de Leonardo Arruán? Sí, señor Aquí la tiene Tú no has venido aquí a dejar esa carta Creo que ya sé quién eres Quería conocerlo, señor ¿Sabes quién es? No lo sé de cierto Pero supongo Así era Leonardo cuando era adolescente La más bella de todas las niñas de Nahuatse La más joven entre sus hermanas La más querida por su padre, don Prisiliano Arruán Deberías haberlo conocido Alto, fuerte, poderoso Era difícil oponerse a sus órdenes Yo tenía más o menos tu edad Y también era de buen ver como tú Bueno, quizás no tanto Pero don Prisiliano Arruán tenía preparado otro destino Para la menor y la más querida La hermosa y dulce Leonardo Él quería casarla con alguien de su categoría Rico, poderoso Todo un señor ¿Te imaginas? ¿Qué podía ser un chapaco muerto de ande como yo? Nada Simplemente nada La pobre Leonardo se tuvo que casar con un hombre grande Que parecía su abuelo Don Rosendo Akiwa Un día me mandó matar Dos asesinos en mi contra Se ve que no era la noche de mi muerte Porque aquí estoy Ese tipo sí me odiaba Me odiaba a muerte Pero no por mi juventud Eso era lo de menos Me odiaba porque el alma de Leonardo Me pertenecía a mí Y él lo sabía No lo sé Pero juraría que ese fue su último pensamiento Al morir Ese maldito chamaco Tiene el alma de Leonardo en su corazón Yo podría ser contigo lo que don Rosendo Akiwa Pero no soy abusivo ni ventajoso Además no creo que estos asuntos se arreglen a golpes O a balazos ¿Por qué querías conocerme? Yo sé que usted quiso mucho a doña Leonardo Y que ella Lo quiso a usted Pero ahora me tiene a mí Y quiere olvidarse de usted Compréndalo Mira, chamaco Si ella te quiere como tú dices Supongo que no tiene secretos para ti Y sabes lo que dice esa carta No, no señor, no lo sé Algo me dirá que no quiere que sepas Entiende esto Si me escribe es porque me necesita Y sabe que yo la quiero Ella nunca va a poder olvidarme Lo que siente por ti Es un capricho Y sé que pronto se le va a pasar Cuando se dé cuenta que no tienes nada que ofrecerle Ahora que puedo estar equivocado, hermanito Sabes Yo voy a descubrir quién eres tú realmente Qué buscas Es más Vienes asando Y si descubro que aprovechándote de tu juventud Buscas burlarte de ella Yo me voy a encargar de que pagues muy caro El daño que le hagas Recuerda eso Y ahora lárgate Contado, si lo estuve esperando mucho rato Pero como no me supieron decir si iba a llegar o no Le dejé recado con Pompeyo Si a ese tal Pompeyo se le olvida darle el recado a Genaro Te cuelgo del palo más alto, Dilón ¿Cómo pasas a creer si yo le encargué mucho que te hiciera ese favor? Más te vale No has dicho una palabra en todo el camino ¿Qué te pasa? He oído que es bueno hablar de lo que a uno le duele Y echar fuera el coraje ¿Por qué no me dices qué tienes? Estoy enamorado Quiero, doña Leonardo, tanto que no pienso en otra cosa Ni de día ni de noche Se me va el hambre Y a veces hasta me duele el pecho Eso sí está duro Hoy me hicieron ver que ella se va a cansar de mí y me va a dejar ¿Yo qué le puedo ofrecer? No tengo nada Con un simple trabajador Pero hombre Hermano, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo fuiste a pensar que la doña iba a ser tu mujer así como así? No, hombre, qué esperanzas Dicen que el dueño de la finca del Capén vino a casarse con ella Ay, tantearle nomás Con razón andas como si te hubieras muerto tendido Habías de buscarte una muchacha como una En la Watson hay muchas Muy chulas y buenas mujeres Como si uno dejara de querer a una y quisiera a otra nada más con quererlo Es que si no la haces así, pues ¿cómo? No tengo ganas de ir a trabajar Voy a dar una vuelta por ahí Nunca imaginé que algo tan simple como hacer una camisa fuera tan placentero Siento un enorme bienestar Son los milagros que hace el amor Para otras coser puede ser un martirio Cuando estás enamorada es otra cosa Vives como en un estado de gracia Me dan ganas de hacer un viaje a la capital con Genaro Ay, nana Sería maravilloso Estar juntos todo el día Andar por todos lados sin el temor de que nadie nos vea Nos critique Todo el pueblo sabría que te fuiste sola con él Tus hermanas pondrían el grito en el cielo Y las hijas de María Y las Agustinas de Coletas Cállate la boca No quiero ni pensar Yo no voy a sacrificar mi felicidad por el miedo al que dirán Podríamos hacer un simulacro Que Genaro se vaya primero solo Y uno o dos días después nos vamos tú y yo Genaro estaría feliz ¿Cómo no vas a darlo? ¿A quién le da pan que llore? Es un joven inconsciente Un joven irresponsable que no tiene nada que perder Pero tú sí Por eso debes tener cordura Y no dar qué decir No importa lo que la gente crea que soy No disfrutar del hombre que amo Para que se me tenga por una mujer muy correcta Y muy moral No, nana Eso se acabó El condenado de gasto en el piojo Se me volvió a escapar de la cárcel Yo ya estoy sospechando que lo ayuda alguno de los ayudantes Es que no puede ser que siempre Y si desde la Ciudad de México no disponen Lo contrario Aproximadamente dentro de un mes A partir de la fecha Comenzarán las evaluaciones Para nombrar al candidato Para las elecciones De gobernador del año próximo ¿Te das cuenta, Guadalupe? Ya estamos casi en fechas Es que el año Se te ha ido demasiado rápido Tenemos mucho que hacer en el pueblo Para estar preparados Hay que organizar algunas fiestas Pintar la fachada del palacio Sí, sí, sí Mucho en el pueblo Y también contigo, consejo Entre otras cosas Ya tendrías que estar casado Ya lo sé, ya lo sé ¿Qué sabes de ese hombre Que mandó Hermilo Jaime a Tierra Caliente? Hasta ahora nada Todavía no ha pasado ni una semana Desde que se fue Oye, consejo No es por nada Pero dada la premura ¿No será mejor que vayas pensando En otra mujer para tu esposa? No hay en la Watson Otra como la viuda, Juan Está su hermana Que también es viuda Clotilde ¿Vas a comparar la fortuna De una y de otra? Ni la fortuna Ni la belleza Lo digo porque quizás las cosas No te salgan como tú quieras con ella No andes de malos presagios Y más bien ayúdame a pensar Cómo le vamos a hacer Mientras no regrese ese hombre Yo no le vuelvo ¿Y por qué tenemos que andar esperándolo? Lo que podemos hacer es ir a buscarlo Tenemos que enterarnos de las noticias Antes que don Hermilo A ver qué provecho le sacamos Mándale a que se esté esperando La entrada del pueblo Para que apenas se aparezca Lo traigan para acá Hoy no va a pasar Priscila por ti Ya es tardísimo No vamos a ensayar hoy, mamá Con razón andas de mal humor Hoy no voy a ver a Genaro Espero con ansias El momento en que me pida Que sea su novia A mí, la verdad Me gusta más para ti, Palemón Morales Conocemos a su familia Sabemos que es un buen muchacho Y no es mal parecido Con todo respeto, mamacita Yo no quiero a Palemón Es un buen muchacho Yo no digo que no Pero yo quiero a Genaro Pero ese muchacho a lo mejor tiene novia No la tiene ¿Cómo lo sabes? Si la tuviera se sabría Como se sabe todo en Aguatze Y si no te habla Me va a hablar muy pronto Yo con Genaro me voy a casar, mamacita Adorada Leonardo Tu traición no ha hecho más Que aumentar la muerte Seré tu esclavo Tú serás la única mujer Que voy a amar en mi vida Serás la dueña de mi corazón Señora de mis pensamientos Y Dios a mi ángel en la tierra Y siento en mi corazón ¡No es amor! Es fuego Fuego que quema mi sangre Mis tormentos son crueles ¡Ten compasión de mí! Recibe estas flores De quien te amará toda su vida ¿Entregaste la carta Al señor Hermilo Jaime En propia mano Como se te ordenó? Sí ¿No te dio ninguna respuesta? No ¿No lo viste abrir la carta? No No la abrió, doña Está bien, Praxedes Vuelve a tu trabajo Sí Con permiso Está mintiendo No entregó la carta Al propio amante No lo puedo creer Praxedes no es mentiroso Algo oculta También es posible Que esté diciendo la verdad ¿Crees que haya sido Esa la actitud de Hermilo? ¿Qué esperabas? Después de lo que le hiciste Tienes razón Natural que sea indiferente conmigo Pero duele mucho Está muy lastimado Te ha querido como nadie Y tú lo has ofendido en su orgullo Eso El hombre no lo olvida Ni lo perdona Hermilo, no se merecía lo que le hice No No se lo merecía ¿Se la viste? Sí ¿Qué dijo? ¿Escribió alguna respuesta? ¿Te dijo algo? Oye Esta es mi carta No quiso quedársela Me pidió que te la regresara También me dijo que por favor No vayas a los ensayos de la obra Si no, ella dejará de ir No No, no, no No puede hacerme esto No Ve al jardín de mi casa en la noche Yo voy a convencer a Priscila Para que ahí te vea ¿En serio? ¿Si lo vas a hacer? Yo sé que Priscila Te tiene mucha confianza Estoy seguro de que te hará caso Descuida, Baldo Ella estará ahí Está por ahí, Batán Te has de sentir encerrado No más que oscurezca, Tereso A mí en la noche es cuando me gusta merodear En el día me puedo encandilar Alguien puede reconocerme ¿Conoces a mucha gente de por aquí? No, hazte eso que no Los que fueron mis amigos, pues Yo creo que ya ni se acuerdan de mí Yo nunca olvido a una persona Que me ha hecho un favor Si no lo digo por ti Aquí conocí a una muchacha muy bonita Que me quiso mucho ¿Era de Nahuatzel? No Era de Comachuen Hasta allá me iba yo a verla casi todos los días ¿Qué pasó? ¿Te quedaste muy callado? Recordaba Esa muchacha fue con la que te casaste Sí En la orilla del Copaticcio Si cierro los ojos Oigo correr el agua ¿Y qué me dijiste que fue de esa muchacha? La maté Fue peor que si la hubiera matado Cuando pienso en ella me la figuro como muerte en vida Solo Dios sabe lo que habrá sido de ella Y cuando Fano esté cansado O quiera tomarse el día Podemos escuchar música en este aparato O sea que esa cosa... Fonógrafo, Fano ¿O sea que ese fonógrafo me va a hacer la competencia? Nadie podrá tocar ni cantar como tú, mi querido Fano Lo compré para que tú solo toques cuando se te dé la gana Además, él no canta ópera como tú Yo solo canto cuando tú me lo pides, Beltraneja Y para nadie más ¡Calladas! Ustedes dirán lo que quieran Pero a mí me gusta más la pianola A mí también A mí también Nana ¿No has visto a Genaro? No, mi niña Creo que no ha regresado todavía ¿Pero de dónde? Desde que se enojó conmigo no lo he vuelto a ver Yo pensé que eran serlos como los míos Déjalo Tendrá sus meditaciones que hacer Apenas se entre en la casa Que me busque Voy a estar en mi despacho Te amo, Priscila Y tú también me amas No podemos luchar contra lo más hermoso que tenemos, Priscila ¿Qué es esto? Pero ya, 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 ya No quiero más discusiones A prepararse para una jornada más de trabajo ¡Quietas todas! Si las veo otra vez con ganas de burlarse de Fano Y de lo que siente por la Beltraneja Se me van de patitas a la calle ¿Está claro? En este lugar hay dos cosas sagradas La primera es que la que da las órdenes es la Beltraneja Y la segunda es que A Fano se le respeta, ¿entendido? Pues ya Fano tiene su ayudante Falta el mío No me puedo multiplicar como si fuera yo cien Aplácate, Odilon, todo a sus horas Vamos a ver primero cómo arranca el negocio A lo mejor no se paran ni las moscas ¡No eches la sal! Les recuerdo que mañana será el bautizo de la Doraluz y de la Nelly Las tenemos que bautizar con champaña Para que les vaya bien en el año Pues a mí me bautizaron con una triste botella de charanda ¡Ya llovió desde entonces! Daniela, tú mejor cállate Que a mí sí me ha ido bien No me puedo quejar Si el amor no tiene edad Ni razones, ni porqués Si es como una enfermedad Que se adueña de tu piel Que delito cometí Solo muerte Pena de amor Y muerte Desde entonces El amor no tiene edad Pero me lo que quede Que se adueña de tu piel